Al menos 21 adultos mayores, opositores y críticos del régimen orteguista permanecen como presos políticos en Nicaragua, según informes del monitoreo azul y blanco. El grupo denunció que estos nicaragüenses están encarcelados bajo condiciones inhumanas, sufriendo de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, Parkinson y cáncer. Según el monitoreo azul y blanco, la falta de atención médica adecuada y las pésimas condiciones carcelarias agravan la situación de los adultos mayores, poniendo en riesgo sus vidas y afectando negativamente la calidad de vida de sus familiares. Entre los 21 adultos mayores están los líderes políticos indígenas mizquitos de oposición Brooklyn Rivera Bryan, de 71 años, y Nancy Elizabeth Enríquez, de 61. También el filósofo sociólogo y catedrático Freddy Antonio Quesada, de 66 años, y Emmanuel de Jesús Gutiérrez Larios, de 76 años.